Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Qué sigan la valladera, mi primo! Avanzándole con toda la gente bonita, bailadora toda esa bonita raza que está llegando bienvenidos a esta nueva pieza un saludo para mi canal se baila, se baila, se baila un saludo para mi canal 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 y aquí un saludo para mi canal 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 para mi canal un saludo 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 un saludo para mi canal un saludo para mi canal un saludo un saludo para mi canal un saludo para mi y un saludo para mi canal 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 un saludo un saludo para mi canal 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 un saludo para mi un saludo para mi canal un saludo para mi canal un saludo para mi canal un saludo para mi un saludo para mi canal así que un saludo para mi canal un saludo para mi un saludo para mi canal y un saludo para mi canal 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 un saludo y un saludo y un saludo para mi un saludo y un saludo y un saludo y un saludo para mi un saludo para mi un saludo para mi un saludo y un saludo para mi un saludo para mi un saludo y un saludo para mi un saludo para mi un saludo y 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 un saludo y